En este video te mencionaré 30 cosas que quizás no sabías de Naruto. Número 30. A pesar de que muchos dicen que el Koto Matsukami de Shisui no funcionaría en Madara, parece que sí. Miren, cuando Danzo estaba luchando contra Sasuke, dijo que su idea inicial era usar el Koto Matsukami en Sasuke para ponerlo de su lado y usarlo a su antojo. Ya más tarde Danzo cambió de opinión y dijo que ya no usaría el Koto en Sasuke sino en Madara que era Obito. Si Danzo en ese momento estaba seguro de que los poderes visuales de Shisui funcionarían incluso en alguien como Madara, es porque así lo era. Miren, Danzo sabía perfectamente del alcance del Koto porque él estuvo probando este poder durante años. Entonces, si él dijo que incluso Madara sería presa de ese genjutsu es porque estaba seguro de ello. Número 29. En una entrevista en el canal televisivo Fuji TV, Kishimoto reveló que él quería que Kabuto reviviera a Mikoto Uchi. en el cuarto conflicto para manipular a Sasuke. Después de platicarlo con su supervisor, la idea fue descartada y la madre de Sasuke e Itachi no fue resucitada. Número 28. ¿Sabías que Naruto duró casi un año en conseguir su brazo artificial? Después del cuarto conflicto ninja, Tsunade se puso a hacer la prótesis de Naruto, pero duró casi un año porque en Konoha no tenían la tecnología necesaria para trabajar con las células del primer Hokage. Como Naruto iba a estar sin brazo durante varios meses, tuvo que aprender a usar clones de sombra con una sola mano. Número 27. Según Jiraya, Minato desarrolló mucho jutsus que ni siquiera él pudo entender o siquiera aprender. Esto significa que Minato tuvo en su arsenal muchas técnicas que no vimos. Número 26. El anime de Naruto tendría una secuela que seguiría narrando los eventos de Naruto adulto. El autor de la serie Masashi Kishimoto reveló en la Junfesta del 2015 que los diseños que vimos en la película The Last originalmente fueron hechos para una tercera parte de Naruto. La idea de Kishimoto era seguir relatando las historias de Naruto, pero su estado físico y mental no se lo permitieron. Durante los 15 años que duró el manga, Kishimoto estuvo trabajando sin parar. De hecho, había días en los que solo dormía 3 o 4 horas. Después de la finalización del manga, Kishimoto ha estado supervisando la historia de Boruto mientras pasa más tiempo con su esposa e hijos. Número 25. Después del final del cuarto conflicto ninja, Tsunade le pidió a Kakashi que se convirtiera en Hokage. Kakashi le estuvo dando largas a Tsunade durante varias semanas porque según él no tenía lo necesario para ser Hokage. Después de perder el Sharingan, Kakashi entró en depresión porque según él ya no era tan fuerte y no merecía ser Hokage. Afortunadamente, Kakashi recobró la confianza en sí mismo y aceptó ser Hokage. Esta información aparece en la novela oficial de Kakashi. Número 24. Sabías que Gaara rompió el récord de Itachi en las pruebas Chunin. Cuando Gaara completó la segunda fase, los supervisores se espantaron porque lo hizo en una hora con 37 minutos, siendo que el récord anterior era de casi 6 horas. O sea, Gaara superó el récord por más de 4 horas, pues en las novelas oficiales de Itachi afirman que ese récord de casi 6 horas era de Itachi. Eso significa que Gaara lo superó. Eso sí, hay que tener en cuenta que mientras Gaara iba aplastando a todo el que se encontraba, Itachi tuvo mucho cuidado en no lastimar a sus oponentes. Si Itachi hubiese hecho lo mismo que Gaara, habría completado las pruebas incluso más rápido que él. Número 23. Al igual que los Mangekyu Sharingan, los Rinnegan le dan a los usuarios un Jutsu especial. En el caso del Rinnegan de Sasuke, su habilidad especial era el Amenote Jikara, una técnica espacio-tiempo. Aquí lo curioso es que Sasuke afirmó que ese Jutsu se lo dio el sabio de los 6 caminos. Esto significa que fue Hagoromo quien escogió la habilidad secreta que tendrían los ojos de Sasuke. Número 22. Kishimoto no quiso darle poderes especiales a Sakura para que los fans simpatizaran con ella al verla más humana. Para la mala suerte de Kishimoto, Sakura no fue bien recibida. El autor de Naruto incluso afirmó que muchos seguidores le llegaron a decir que odiaban a Sakura. Queriendo cambiar la opinión de los fanáticos, Kishimoto buscó la manera de hacerla más popular. Le dio más protagonismo e incluso trató de dibujarla más bonita. Número 21. El chakra de Hagoromo o Tsuzuki era de color negro. Cuando Sasuke usó el chakra del sabio de los 6 caminos para ser un Chidori se puso de color negro. De igual manera, cuando Kakashi usó chakra de Hagoromo para atacar a Kaguya con un Raikiri, se puso de color negro. Para los que no sabían, Nobito no solo le prestó temporalmente sus Mangekyos a Kakashi, sino que también le dio chakra del sabio de los 6 caminos. De hecho, sin el chakra de Hagoromo, Kakashi simplemente no habría podido manifestar el Susanoo. Hasta ahora Hagoromo es el único personaje de Naruto que tiene el chakra de color negro. Número 20. Que Naruto usar el Jutsu Evangelizador con Pain no era la intención original de Kishimoto. El autor de la serie inicialmente quería que Naruto eliminara a Pain y vengara a su maestro. Como en los manga shonen los héroes eliminan a los malos, Kishimoto tenía miedo de que los seguidores se enojaran al ver que Naruto se ponía a platicar con el hombre que eliminó a su maestro. Tras varias reuniones con los editores, Kishimoto decidió que Naruto usaría el Jutsu Evangelizador con Nagato. Eso sí, Kishi estaba muy nervioso porque no sabía cómo reaccionaría la gente. Número 19. De acuerdo con la novela oficial de Kakashi Redsen, el temor que los ninjas le tenían a Kakashi disminuyó considerablemente después del cuarto conflicto shinobi porque perdió el Sharingan. Cuando Kakashi tenía el Sharingan, muchos de sus oponentes perdían las ganas de luchar en cuanto lo veían porque sabían que no podrían ganarle. Sin embargo, en esta novela especifican que después del cuarto conflicto shinobi, muchos shinobis comenzaron a desafiarlo porque creían que era mucho más débil sin el Sharingan. Lo curioso es que para vencerlo sin tener que luchar, Kakashi usaba el Jutsu de transformación para hacerles creer que aún tenía el Sharingan. En cuanto los ninjas enemigos lo veían con el Sharingan, se confundían y perdían las ganas de luchar. Número 18. En los últimos años de vida, Hiruzen desplegó varios miembros de Ambu para buscar a Jiraiya. Hiruzen quería pedirle que se convirtiera en el quinto Hokage ya que él ya estaba muy viejo y sabía que no podría detener a Orochimaru. Para la mala suerte de Hiruzen, Jiraiya no quería ser Hokage. Número 17. Sasuke estuvo en prisión por más de un año. Después del cuarto conflicto ninja, el emu fue encarcelado porque tenía que pagar por lo que hizo. Gracias a la intervención de Naruto, el gran héroe disminuyó su condena y solo lo dejaron encerrado un año. Durante este tiempo, Naruto lo visitó todos los días. Cuando quedó en libertad, Sasuke rechazó el brazo artificial que Tsunade había hecho y emprendió un viaje de redención. Se cree que el emu rechazó la prótesis para autocastigarse y que la ausencia de su mano le recordara todo lo malo que hizo en el pasado. Número 16. Al igual que Tsunade, Jiraiya podía amplificar su fuerza física con chakra. Con un solo dedo, Jiraiya mandó volar a Naruto a varios metros de distancia. Esta técnica de amplificar la fuerza física con chakra es algo que todos los ninjas pueden hacer. Sin embargo, como es una técnica muy avanzada, son pocos los que pueden hacerla. Como dato curioso mencionó que en la novela oficial de Itachi Shinden hay una escena donde un Itachi de 6 años destruye una enorme roca aumentando su fuerza física con chakra. Número 15. Rock Lee era un genio. A pesar de que desde el inicio de la serie se dio a entender que Rock Lee no tenía talento y que se había hecho fuerte por su esfuerzo, lo cierto es que sí era un genio. Cuando Kakashi vio que Lee podía abrir hasta la quinta puerta teniendo solo 13 años, dijo que eso era algo que no podía lograrse con solo esfuerzo y afirmó que era un genio. O sea, claro que Lee entrenó como ningún otro, pero jamás habría logrado abrir hasta 5 puertas con 13 años solo con puro entrenamiento. Número 14. En el 2015, Kishimoto afirmó que Kakashi está basado en Magatsu de la espada del inmortal, mientras Hiruka está basado en Manji. Kishimoto es fanático de la espada del inmortal y admira mucho a su mangaka. Número 13. Cuando Orochimaru abandonó Konoha, muchas aldeas lo buscaron para hacer una alianza con él y atacar Konoha. Número 12. ¿Sabías que Sasuke en la actualidad tiene muy mala fama entre los aldeanos y ninjas de Konoha? Aunque Sasuke ha estado viajando durante años para proteger al mundo shinobi de amenazas como los Otsuzuki, no es muy querido por lo que hizo en el pasado. De hecho, en el manga de Boruto hay una escena donde ninjas de la hoja lo llaman basura y le dicen que no recibirán órdenes de alguien como él. Si se preguntan por qué siguen odiando a Sasuke a pesar de todo lo que ha estado haciendo, pues más que nada es porque la gente no sabe nada de sus actividades. Las misiones de Sasuke son clasificadas y son pocos los que están al tanto. Número 11. Kishimoto se arrepiente de haber hecho tan inteligente a Shikamaru. En una entrevista, el autor de Naruto reveló que le tomaba mucho tiempo idear los planes de Shikamaru, ya que Shikamaru tiene un coeficiente intelectual de 200 y él no. Como dato de pilón agregó que Kishimoto reveló que Shikamaru habría ganado las pruebas Chunin si Orochimaru no hubiera atacado la aldea. Número 10. Durante su gobierno como Zetsu to Hokage, Kakashi se acercó a científicos para desarrollar nuevos jutsus. Según la novela oficial de Kakashi Redsen, Kakashi estuvo haciendo pruebas con científicos de Konoha para crear nuevas técnicas. Por ejemplo, con la ayuda de científicos aprendió a manipular los minerales de la tierra para crear cristal. Se podría decir que Kakashi puede usar jutsus que se parecen al elemento cristal que usaba Guren. Sin duda, nuestro sensei como Hokage hizo muchas cosas, modernizó Konoha, mejoró técnicas a través de la ciencia y creó nuevos jutsus. Eso sí, en la novela también especifican que muchos aldeanos y ninjas no estuvieron de acuerdo con Kakashi, ya que su gobierno se apoyó mucho de la tecnología y dejó lo tradicional a un lado. Número 9. La batalla de Mifune y Hanzo originalmente duraría más. Kishimoto reveló en una entrevista que el combate entre el samurái y el líder de Amegakure duraría mucho más tiempo, pero que su editor lo regañó porque a nadie le interesaba ver a dos ancianos luchar. Número 8. ¿Sabías que Naruto originalmente se abría pistolas? Cuando Sakura acompaña a Tatsuna a un supermercado, se logra apreciar que el dueño de la tienda tiene una escopeta para defenderse de los ladrones. El autor de Naruto inicialmente tenía pensado que este tipo de herramientas estuvieran presentes en su obra, pero después se arrepintió. De hecho, Kishimoto confesó que incluso llegó a pensar en poner autos. Número 7. Al final del cuarto conflicto Shinobi, Tsunade, Kakashi y Naruto modificaron los registros y le echaron toda la culpa de lo que pasó a Madara. De esta manera, eliminaron el nombre de Obito de los registros para que los de la nueva generación no supieran que él también tuvo mucho que ver. Número 6. ¿Qué pasó con los miembros de Ambu Raíz después del cuarto conflicto Ninja? Número 7. Algunos de los miembros de la organización de Danzo escaparon de la aldea por temor a represalias y algunos otros se quedaron en la aldea de la hoja. Número 7. Los Ambu Raíz que se quedaron en Konoha lo hicieron porque Kakashi, quien también fue un Ambu, se acercó a hablar con ellos. Número 7. Sin embargo, una vez que Naruto asumió el puesto de séptimo Hokage, los miembros que se habían quedado en la aldea escaparon porque no le tenían confianza a Naruto. También hubo cierto caos porque algunos de los Ambu que huyeron comenzaron a vender información secreta de Konoha a otras aldeas. Aquí inició una cacería contra ellos ordenada por Kakashi y Naruto. Número 5. ¿Sabías que Tsunade originalmente lucharía contra Peina en la invasión de Konoha? La idea inicial del autor de Naruto era que Tsunade fuera la primera en darle el golpe de honor a los cuerpos de Nagato. Sin embargo, cambió de opinión porque Tsunade pega muy fuerte y él quería que Nagato llegara en buenas condiciones para luchar contra Naruto. Este es el motivo por el cual Tsunade se limitó a curar a los aldeanos y ninjas en lugar de ir a luchar. Lo cierto es que a pesar de que Nagato no tuvo que luchar contra Tsunade, no llegó en buenas condiciones a su batalla contra Naruto. Si Nagato hubiese estado al 100%, Naruto no habría podido ganarle. Número 4. El Hyuga que llegó a tener el Byakugan más poderoso no fue Neji, sino un nombre llamado Tokuma. En el manga de Naruto se refieren a Tokuma como el Hyuga con el Byakugan más fuerte. El Byakugan de Tokuma podía ver a decenas de kilómetros. Ojo, aunque Tokuma tenía mejores ojos, seguía siendo inferior a Neji en cuanto a poder general. Número 3. Obito es el único Uchiha que ha podido usar los poderes del Mangekyu sin tenerlo activado. Por ejemplo, Obito usaba el Kamui con solo el Sharingan. Eso sí, cuando lo hacía su velocidad de teletransportación era mucho más lenta. Número 2. Al inicio de la obra, Kishimoto quería que el equipo 7 visitara cada una de las aldeas para expandir el mundo de Naruto. Su idea era que en cada aldea Kakashi y sus subordinados se encontraran con nuevos rivales. Cuando Kishimoto habló con su editor sobre el tema fue regañado porque hacer esto tomaría mucho tiempo y sería aburrido. En su lugar, el editor le sugirió crear las Prueba Chunin y hacer que los ninjas de otras aldeas se reunieran en un solo lugar. Sí, las Prueba Chunin no fueron idea de Kishimoto sino de su editor Yahagi. De hecho, fue su editor quien diseñó a CJs y a sus subordinados. Es más, Kishimoto tenía pensado que el equipo de CJs no fuera de Konoha sino de otra aldea. Su editor le dijo que era mejor que el rival de Kakashi estuviera en la misma aldea que él. Número 1. Antes de crear la serie de Naruto, Kishimoto intentó hacer otros mangas pero rechazaron todas sus ideas. Primero quiso crear un manga de sobre ramen, luego uno de terror, luego uno de samuráis e incluso trató de hacer uno de mafia. Afortunadamente, le rechazaron todas esas ideas y terminó creando Naruto. Si el video te gustó, me ayudas mucho dejando un me gusta. Hasta luego.